Osvaldo, pues ya, ¿cómo está ya el plantel? Después de ya los cinco partidos de preparación, ya han sido esportivos del premio. Sí, estamos a 15 días prácticamente de que inicia el torneo mexicano. El equipo está bien, no está todavía al 100%, es una realidad. Recuerda que ningún equipo ahorita está al máximo. Pero hemos trabajado muy bien y cuando trabajas bien seguramente estarás listo para arrancar al 100% cuando nos toquen. Bueno, parece que el partido contra Chivas no se va a dar o cuando va a mermar el inicio. Sí, mira, si Chivas decide aplazarlo, pues está en su derecho. Segundo, mermar, pues simplemente vamos a tener más trabajo después porque se va a tener que jugar. El problema va a ser encontrar una fecha exacta, pero esa es cuestión de la directiva y del cuerpo técnico. Nosotros listos para si iniciamos ese día perfecto, si iniciamos después también perfecto. Puede ser bendigno, puede ser bendigno, no, porque tiene un poquito más de margen, aunque ya viene trabajando. Pues no es ni bueno ni malo. No, no. Me parece que es relativo porque estamos listos para iniciar el torneo, si se da esa manera en esa fecha. Y si no, después se tiene que jugar. Más adelante quizá nos puede agarrar más embalados a los dos equipos, es muy relativo. ¿Cómo a los dos compañeros? Bien, los chicos van acoplándose de a poco. Chureta ha trabajado muy poco con nosotros, está concentrado con la selección ayer en Copa de Oro. Pero los otros dos están trabajando bien fuerte, adaptándose en lo que es futbolístico y también en lo que es convivencia. Son dos chavos que tienen ganas de triunfar y han sido aceptados muy bien por todo el grupo. Santos va a tener un equipo muy equilibrado en diferentes zonas de la cancha. ¿Qué piensas de eso? Sí, el equipo tiene competencia en todos los ámbitos de posición dentro del terreno de juego y eso va a ser benéfico para todos. Me parece que nadie puede relajarse o confiarse de que tiene un hogar seguro porque cualquiera de los jóvenes puede jugar y hacerlo de buena forma. Cuando hablan del tema selección, ¿ya es crisis esto, no? Mira, el tema selección, desafortunadamente las cosas siguen saliendo mal. Esa es una realidad y no podemos esconder esa realidad. Yo les deseo mucha suerte, ojalá que mejoren y que puedan ganar esta Copa de Oro. A veces estos torneos son tan benévolos que te dan la oportunidad de que ganando el segundo y el tercero calificas y ya en semifinales cualquier cosa puede pasar. No, 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 el término mediocre no está en mi léxico para la selección. Al contrario, es una selección formada por muchos jóvenes que están deseosos de una oportunidad y qué mejor escaparate para ellos que mostrarse en un torneo oficial, tenga la trascendencia que tenga, sea Copa de Oro o Copa, como le quieran llamar, ¿no? Hay muchos medios. Lo cierto es que están representando a México, es la selección mayor y seguro lo harán bien. Solo se ve que es normal que se sienta cierto nerviosismo, ¿no? Por lo que ha venido pasando en la selección, pero como dije con la confederación, es momento de seguir apoyando y esperar buenos resultados. Cuando siempre se ha caracterizado, digo, como una persona muy respetosa y que no se ve mucha polémica y que no se ve mucho entrevenida en esto, pero, digo, en tu muy particular punto de vista, ¿qué lectura le das al momento que está pasando aquí? No, mira, la lectura que le doy es la que le comenté a tu compañero, que están pasando por una situación complicada, las cosas no han salido bien en ninguna selección, es una realidad, hasta a las menores no les ha ido bien ahora, contrario al año pasado, que todo era felicidad y todo les salía, el fútbol es así, eso sale para todos y me parece que para México no ha estado saliendo, eso es una realidad. Lo más importante es que tengamos la sabiencia para saber sobrellevar eso a los futbolistas que ahora están jugando y que los de afuera los apoyemos, porque al final de cuentas, si no se consigue el objetivo mayor que es calificar al Mundial, ahí sería una desgracia total. Lo demás es aprendizaje y es competencia. ¿Crees que sería contraproducente que se esté pidiendo que destituya a la Champions? No, me parece que no es ni momento ni lugar que tenemos que estar tranquilos, porque él ha dado buenos resultados, simplemente este año no ha sido del todo bueno, esa es una realidad, pero al año le quedan seis meses más y todo puede cambiar. Entonces, si de repente hablas de que son campeones de Copa de Oro, esto se tranquilizaría y seguramente ese envío anímico sería importante para la eliminatoria que está en los siguientes meses. Entonces, debemos de mantener la calma, de mi parte yo digo que se tiene que apoyar. Y no es que tenga miedo a hablar, como tú lo mencionas, de repente que no soy un tipo que se mete en polémica, simplemente, repito, cuando yo era seleccionado y hablaba en forma negativa de la selección a alguien, de fuera me molestaba mucho y ahora que yo estoy fuera siempre trataré de apoyarlos al máximo. Soy un tipo que prefiero que hablen de mí o levantar polémica dentro de la cancha jugando bien o mal que hablando fuera. Para mi punto de vista, sí, los procesos deben de respetarse. El proceso de la vuelta se respetó cuando me tocó ser pilar en ese proyecto y fue un proyecto muy bueno, que el equipo jugaba bastante bien en confederaciones, en Copas de Oro, en Copas USA, en todos los torneos jugaba bien. Desgraciadamente en el Mundial se quedó como todos los demás, pero el equipo jugaba bien. Entonces, eso fue en base a un proyecto que se respetó y me parece que el de Chepo en Brasil 14 tiene que terminar. ¿Fue sorpresa lo de Panamá? Pues, me parece que sí, nadie esperaba una derrota contra Panamá, esa es la realidad. Pero mira, te digo, hay que darle vuelta a la página, mandarle buena vibra a los compañeros y que ojalá ganen el segundo partido y puedan ser campeones de esta Copa de Oro. ¿Para qué hacen falta naturalizarse en la elección para no estar mostrando niveles, por favor, es nacional? Mira, los naturalizados que tengan nivel importante siempre serán bienvenidos, porque a final de cuentas tienen los mismos derechos que un mexicano, han hecho su vida en México y por algo la ley los hace mexicanos. Me parece que es momento de quitarnos esa etiqueta de que si son naturalizados o no. Yo tuve compañeros naturalizados como Ciña, que fue un jugador importantísimo en la selección del Mundial de 2006 y tenía un nivel importante y diferente a los mexicanos de su posición. Si hay un mexicano que tenga un nivel importante y pueda ayudar, no veo por qué no ayudar. Si los demás países en Italia, en España, en muchos lugares de Europa, hay muchos jugadores que no son nacidos en la tierra que representan y lo hacen con gallardía, lo hacen con altitud y entregan buenas cuentas. Me parece que en México es momento de que lo que se necesita es nivel de fútbol. No importa si son naturalizados o mexicanos, eso creo yo. Ya dije lo que tenía que decir respecto a esa pregunta. ¿Listo? No, 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 no. Salve.